Hola, mi nombre es Fernando Villasiz y soy oficial de la Armada del Ecuador. Trabajo en el Instituto Oceanográfico y me desempeño como operador de las estaciones de radionúcleos RN24 y de infrasonidos IS20, pertenecientes a CTBTO. En la actualidad, nuestro planeta está atravesando una situación muy compleja, de la cual nadie estuvo preparado para esto. Para el caso de Ecuador, el gobierno está implementando todas las medidas necesarias para frenar esta pandemia. Y los militares nos encontramos contribuyendo con la comunidad para evitar el incremento de contagios dentro de la población. Pese a ello, junto a mi equipo, seguimos trabajando activamente con CTBTO, a fin de garantizar el monitoreo continuo de explosiones nucleares alrededor del mundo. Hago extensivo mi deseo de salud y bienestar para todas las personas que contribuyen a este objetivo, así como a sus familias y amigos, en la espera de que juntos superemos este mal que hoy tanto nos agobia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!